El deporte argentino y enalteció por siempre el concepto de liderazgo. ¿Qué chico hace un juego que no sea para ganar? La diversión está en probar a ganar. Donde la cosa se deforma es que parece que si no ganás, no valés. No está la cosa de que yo trato de ganar, hice todo y encontré uno mejor que yo ese día que me ganó. Yo no es que no valgo. Valí menos ese día que el otro. Eso sí lo tengo que reconocer. Ese día él fue mejor. Que no significa estar contento con perder. Porque a veces cuando uno dice, ah bueno, entonces vos que te gusta perder. No, no, yo no dije que me gusta perder. Yo digo que hay que saber perder. Pero creo que no me guste. Y después voy a ir a entrenarme y a hacer todo lo que pueda para ganar. Pero tengo que saber perder. ¿Qué significa aceptar? O que tuvo más suerte o que fue mejor. Y creo que el deporte tiene ese valor educativo enorme. A veces deformado o por los medios o por las hinchadas o por los padres que cada vez más creen que sus hijos son los mejores solo porque son sus hijos. Lo cual es un drama epocal. O sea, un pibe tiene problemas en la escuela y el problema es la maestra. El padre o la madre van y le increpan a la maestra. Los pibes, teléfono nuevo, ¿y cómo es que le aprenden a manejar sin el manual, sin nada? Yo siempre me hago esta pregunta, ¿por qué aprenden eso tan rápido y otras cosas no? Porque el feedback es claro. El teléfono no funciona, la computadora no funciona porque me equivoqué yo, dice el pibe. No va a decir la fábrica, que sea Apple, que sea Nokia. Está en contra de mí. Hizo mal el teléfono. No, sabe que se equivoca él. Entonces sigue probando y encuentra la solución. Después llega la profesora o la mamá que le dice una cosa y no funciona así. ¿Por qué? Porque entran las emociones que el teléfono no tiene. Ahora vos imaginate, si un pibe tiene el problema en la escuela y vos le decís el problema no es sobre, el problema es la escuela, ¿cómo hace para tener feedback ese pibe? ¿Cómo hace para aprender? ¿Cuál es la conducta? Él siempre tiene razón. Ahora, cuando se transforma en adulto y vos sales de tu casa, ¿qué le va a pasar? ¿Se va a encontrar con un hombre? No, pero mi mamá me dijo que siempre tenía razón. Pero tu mamá te mintió, flanco. A ver, por amor, pero te mintió. No sos el mejor. Y en los equipos de jóvenes encontramos mucho ese problema. Que los pibes, yo veo que un tema hoy es la inseguridad. Porque eso crea mucha inseguridad. Porque el no tener anticuerpos a la frustración, porque en realidad yo nunca me equivoqué, sino que la culpa es de otro. Después voy a la selección juvenil o voy al equipo X a jugar y el entrenador me pide cosas y hay otro que está en el banco que puede jugar en el lugar mío y yo me miro al estadista y que no la meto nunca en el aro o no ataco nunca bien o no recibo bien. ¿Y qué pasa? Entonces la inseguridad, el miedo a equivocarse. ¿Y de dónde viene todo eso? Viene desde chicos que se les da siempre la razón. En lugar de decirle hoy está bien, hoy está mal. No pasa nada. No es que no serví, no es que eso es una porquería, pero está mal. No le digo que está mal porque se pone mal, pero es que está bien que se ponga mal. Lo que no está bien es que se ponga demasiado mal. Que crea que él no vale porque cometió un error. Este es el punto. Yo creo que el deporte puede ayudar y los centradores de inferiores tendrían que hablar con los padres más sobre el tema. Hacer crecer a los chicos con esta idea. Puedo equivocarme y no por eso no valer. El error y la equivocación es parte del proceso de aprendizaje.